Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlook02 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Cubecraft Y hoy vamos a estar jugando a Survival Game Pues nada, aquí estamos otra vez a punto de empezar una partida de Survival Games La verdad es que esto ya directamente es que ni lo jugaba O sea, este modo de juego ya habría grabado, o sea, lo que he jugado ha sido para grabar Y aquí estoy, ¿no? Jugándolo para grabar Vale, vamos a estar jugando aquí unas partidas La verdad es que hace mucho que no juego, literal, en todos los servidores hace mucho que no juego a Survival Games Tanto en Hype como en este, vale, los matamos, perfecto Matamos a este también, estaría guay equiparme armadura para que no me maten ahora mismo Vale, no sé cuál es mejor, es mejor la de oro, tío, ¿qué dices? Vale, nos ponemos aquí esto, esto lo tiramos, a ver si no me matan Vale, cuidado, no hay nadie, vale, perfecto, pues tenemos vía libre, TNT Esto si lo tiro, ¿qué hace? Explota, ¿no? Y rompe, vale Hay un jugador que se me está acercando Vamos a hacer ver qué hace Me está shifteando ahí en plan, vale, vamos a decirle que sí, que sí, que somos team Lo que vamos a hacer va a ser coger este jugador, usarlo como para matar a otros jugadores y conseguir ítems Vale, cogerme una buena armadura y luego matarlo a él, que él tiene muy buena armadura Es decir, lo vamos a usar para un poco, para intimidar a los demás jugadores Matar a un jugador y luego este matarlo, vale, porque esos pantalones de hierro los necesito Le pasa por hacer team, vale, le voy a dar su mérito No estoy haciendo team con él, simplemente lo estoy ignorando Yo no voy a hacer nada con él, de hecho, bueno, como veis, lo que os he dicho Matamos a un jugador, ahí estamos, conseguimos su loot Nos equipamos lo que no nos interesa de este jugador Y ahí estamos, ya tenemos full armadura y matamos a este Y ya está, ven a tomar por saco Como si fuese el mejor que yo, ¿sabes? Como si te necesitaran mi equipo Por favor, ¿qué es esto? Pues sí, empezamos bien, ¿sabes? Traicionando a gente, perfecto Esto demuestra nuestra fidelidad hacia los jugadores Hacia esta bonita comunidad Al menos soy fiel a las normas del server, no como otros Pero bueno, a ver, mucho cuidado con la gente que hay por aquí Llevamos 5 kills A ver si le damos Le doy, perfecto Debe quitar bastante vida porque es un power 1 Y la gente aquí, mucha armadura no es que tenga Le he dado ya 3 toques Nah, es que el chaval, es que el chaval tira atrás ¿Puedo quitarlo? Buah El fuego, en verdad, si le das aquí a alguien con el fuego Yo creo que lo matas, ¿eh? Tranquilamente, ¿vale? Preparados Eh, vamos a esperar un poco más Vamos a esperar Está justo detrás, ¿no? Vale, comemos Aprovechamos que él también está comiendo Saltamos por aquí Y le disparamos Le damos una Nada, es muy bueno esquivando, esquivando balas Vamos a darle por ahí Eh, y yo muy malo disparando también Ojo que no nos mate, ¿eh? Tres corazones Vale Uf, este ha sido un combate bastante chungo, ¿eh? El jugador era bueno Eh, pero bueno Eh, o sea, se nota que juega Y juega bastante a A, bueno, a Hunger Games, ¿no? A los juegos del hambre Pero bueno, nosotros hemos sido mejores Nuestras skills de Skywars Eh, no O sea, han sido suficientes para matarle Eh, él no ha podido con nuestras skills Ojo, tiene una charnes 1 De diamante, ¿eh? Este tío A ver, tenemos 6 kills Quedan 4 jugadores con vida Vale, le vamos a dar con el arco ahora Ahí estamos Aprovechamos esto Bueno, chaval, ya está, ¿eh? Yo ahora te mato Nada, es que el arco El arco Power 1 Quita una barbaridad Ahí va Estoy acostumbrado al Skyblock Que dropeo una cosa Y me tengo que mover Para recoger las demás Y aquí no Aquí se cogen automáticamente Como en el Minecraft normal Sin bugs, ¿eh? Desgraciados Los de Lifeboat Vale, los de Lifeboat Que, bueno La verdad es que últimamente Tengo planeado subir una serie de Hay una serie Un vídeo de De Skyblock Pero la verdad es que Me está llevando mucho tiempo Y me va a llevar mucho tiempo De hecho, porque Lo que necesito No es precisamente poco, ¿vale? Entonces, nada No es un vídeo de una granja Porque ya dije que no iba a hacer más granjas Porque es algo totalmente inútil Pero bueno Vale, tengo aquí La poción de De vida instantánea La verdad es que no sé Hasta qué punto es útil Quedan 2 jugadores Yo y otro más Llevo 7 kills A ver si conseguimos ganar Esta primera partida La verdad es que sería ¡Ojo! Hemos ganado así Por la cara Pues nada, vamos a por la siguiente ¿Qué narices? Pues nada, aquí estamos en la segunda partida Segunda y última Seguramente Y vamos a ver Cogemos ahí Sharnes No sé muy bien lo que tengo que coger Vamos a centrarnos en coger solamente Las cosas que necesitemos Y no en coger todo el cofre entero Ahí como un desgraciado Hemos cogido el mechero No sé si sirve de algo Perfecto Ahí estamos Pechera Perfecto Nos equipamos la pechera Nos equipamos ahí los pantalones Perfecto La Sharnes esta no la necesito Lo que quiero es la Sharnes 1 El hacha tampoco 5 flechas solo Flint and Steel Vale, esto no me sirve La gente ya se está pegando Vamos a ir a por este Que lleva armadura de diamante Vamos a perseguirlo Efectivamente Lo necesito Necesito matarlo Porque este tío lleva una armadura Que flipas Vale, cuidado Me ha disparado con el arco Ojo Me ha quitado Me ha golpeado dos veces Debe estar a poca vida Vale Digo, si no estuviese Vale, tengo un tío Que está atrás Claro, por eso el tío Este ha huido Porque ha visto que había otro más Y ha dicho venga Chao Vale Lo golpeamos Regeneramos vida Perfecto O sea, regeneramos hambruna Nos equipamos los pantalones de diamante Tenía No sé si tenía algo más Ahora es que nos ordenamos esto un poco Necesito dos cosas para comer Porque Medio PvP nunca se sabe No sé si Sí, me equipo las botas Perfecto O sea Lo que iba a decir es que No sé si necesitaba botas Pero sí Tenemos pechera He tirado la poción de Debe instantánea Por la cara La verdad es que ha sido un bug Dios lo digo No lo he tirado yo A este lo voy a matar Con una dinamita Se le ve bastante empanado Mirad Vamos a colocarle la dinamita al lado Y pam Buah Brutal Brutal La verdad es que No me esperaba que fuese tan efectivo O sea Pensaba que lo iba a hacer volar No que lo hubiera No que lo fuese a matar directamente Pero vale Bastante guay Es que básicamente el enemigo Tenía una armadura Bastante Bueno, medianamente buena La verdad No era una basura Pero no estaba mal Tenemos un power 1 por aquí Venga, más pescado Perfecto Comemos por aquí La piel de conejo Bueno, la comida esta de conejo Cocinada Perfecto Patata cocinada también Ahí estamos Protección Pan Venga Carne cruda de gallina Esto la verdad es que Porque lo he cogido Y lo he cogido ya por Automatización Es que la verdad es que es una palabra chunga Colocamos una dinamita Le quitamos vida a los dos Vale, este lo matamos Porque debe estar a poca vida Y el otro también Porque a ti también te ha dado Tienes una sarnes Uno de hierro De diamante Perdón Así que la vamos a coger Llevamos ya 4 kills No sé si la dinamita te cuenta Las kills O sea, cuando matas a alguien Con la dinamita No sé si el juego te cuenta las kills Pero bueno, no tengo ni idea Vale Nos equipamos Ahí estamos Power 2 Perfecto Un Power 2 debe quitar mucha vida La verdad es que es la primera vez que veo uno Sharnes 1 En espada de diamante También tiene que quitar bastante vida Tenemos Flint and Steel Que aún no lo he usado Estaría interesante usarlo Porque creo que quemar al enemigo Vaya, pensaba que justo se iba a Pensaba que justo iba a pasar el bug de antes Que me he colocado la poción de vida instantánea en la mano Y la ha usado El juego la ha usado automáticamente Pero bueno Estaría interesante quemar a alguien Para ver si realmente es súper efectivo El quemar a alguien Vale, esto no lo puedo romper Así que no me puedo llevar el pan Tampoco lo iba a hacer Porque tengo comida de sobras Pero simplemente era para testear un poco En el centro hay un jugador Vamos a ir a por él ¿Vale? Probamos de darle con el mechero Probamos de darle con el mechero, gente Si viene por mí Si no, no A ver La verdad es que podía usar estos pollos Para golpearles con el filete de carne en la mano Y regenerar la bruna automáticamente Pero bueno Vamos a golpearle Ahí estamos Sigue corriendo Vale El chaval se debe estar a punto de quedar sin Sin estamina para correr Así que nada Lo golpeamos Ahí estamos Regeneramos otra vez Le colocamos el fuego Lo hemos cocinado No sé cuánta vida le habremos quitado Bueno, tenemos una salones 1 Así que le sacamos una clara ventaja Además llevamos pantalones y diamantes Así que El chaval lo tenía bastante difícil Vale Lo que sí me ha fastidado un poco Es tener que lootear O sea, tener que dropear constantemente Todo lo que consigo Lo que sí Otra cosa que me mola Es que dropeen los ítems ¿Vale? No como en Skyworks Que se queda todo dentro de una lápida O dentro de un cofre Como lo tengas Depende de como lo tengas configurado No me termina de gustar eso Todavía hay que decirlo Pero esto sí Esto sí La verdad es que Esto que se dropeen los ítems Me mola En cierto modo Pero luego tienes que ordenártelo todo Es un inconveniente Pero me mola Porque imagínate que estás haciendo Un 1 contra 2 Matas a 1 Pues coges el loot O sea Un 1 contra 1 Contra 1 Matas a 1 Le coges el loot Y te vas corriendo Equipas el loot ¿Sabes? Y claro Si lo hubiese dropeado en un cofre Vamos a colárselo Ahí estamos Muérete puto Ahí estamos Ojo, ojo, ojo Buah Brutal Yo no sé si tenía ya vida quitada Pero el fuego le ha quitado bastante vida Sharnes 2 tiene Es mejor La Sharnes 2 es mejor Porque quita 8.5 Y la Sharnes 1 de diamante Quita 8.25 ¿Vale? Esto como lo sé Pues si miras la wiki de Minecraft Te enteras Vale Vamos a ir por el que quiera Que está ahí en el fondo Vamos a matar a este lobo La verdad es que quería tamearlo Pero como no hay huesos en todo el servidor Vamos a matarlo Tengo un poberdos, eh O sea, tienes las de perder Yo te lo digo Yo te disparo porque tengo muchas flechas Tengo flechas de sobras De hecho, así que Hay a tu chaval ¿No quieres asomarte? ¿Estás seguro? Pues nada Vamos a ir a por ti Y yo no tengo ningún problema Ahí estamos Nada, nada Ahí estamos Vale, perfecto Y lo matamos Y lo matamos, gente Y lo matamos Pues nada La verdad es que Ha sido una partida bastante guay Vamos a ir por la siguiente ¿Por qué no? Y va a ser la última seguramente Pues nada Aquí estamos en la tercera Y última partida Y vale Vamos a centrarnos en coger solamente Lo que necesitemos Creo que ya Ahora mismo ya Vamos bastante chetados ¿Ves? Sharnes 1 Casco Perfecto Vale, ojo que el PvP Va a empezar en nada Eh, nos preparamos Porque el PvP va a empezar Vamos, es que va a empezar ahora Ahora Vale, el PvP ha empezado Vamos a matar a este Lo matamos Este se nos ha quedado mirando Lo vamos a matar también Vale, perfecto No sé si alguno de ellos Tendrá una armadura que me sea útil Eh, vale Pechera, perfecto Pues nada Vamos a tetadísimos ahora mismo O sea, lo que La armadura que llevamos ahora mismo es Vamos No tiene nombre Matamos a este Ahí estamos Vale Ojo a este Ojo a este, eh Este nos interesa Vale, vamos a por este Que tiene botas de diamante Nada, el tío Había otro tío detrás que me ha tirado Que es tonto Es tontísimo, tío Vale, vamos a por seguir a este Debe estar tocadísimo Vamos a intentar Hacerle un poco el atajo Para ver si lo cogemos Vale Eh, vamos a perseguirle A tope A tope Hay que seguirle a full Sé que no lo puedo matar ahora mismo Con la armadura que tengo Pero Yo creo que Si me lo aburro Sí A ver, saltamos ahí Salto directo Por gracias al slimeball Hemos podido saltar todo eso Eh, sin mayor complicación Vaya Vale, este tío ya casi lo tengo, eh Creo que lo que quiere es subir al monte Para luego cogerme la altura Y dispararme con el arco Y tirarme Vale, estoy golpeándole así Para comer automáticamente Y regenerar vida Vale, efectivamente Lo que he dicho Coge el arco Y me dispara desde arriba Bastante predecible, la verdad Eh, cuidado Que si nos tira Nos quita vida Vale, pues nada Ahora estamos al revés Buah Estaba un toque Pero vamos Que si no le damos dos golpes Y lo tiramos abajo Y se quitaba una burra de vida Buah Pechera de diamante No sé por qué no se le ha equipado La verdad se le podría haber equipado Bueno, de hecho más que equiparse Podría haber comido Eh, para regenerar vida Yo la verdad es que llego a ser él Y lo hubiera hecho bien Pero bueno Eh, power 2 Perfecto Eh, botas de diamante por aquí Increíble lo que Lo que hay por aquí, eh Casco, perfecto Casco de cota de mallas Eh, he tirado la espada de diamante Porque tengo unas arnes 2 Así que nada Eh, protección 1 No nos interesa Nada, nada, nada El hierro me lo guardo Pero no sé muy bien el por qué Pero bueno, me lo guardo Porque me apetece Eh, 4 de oro, eh Ni tan mal Creo que si conseguimos 8 Nos podremos craftear una manzana de oro Creo Vale, no lo aseguro Pero bueno, lo creo Vale, a ver Eh, llevamos 2.25 de partida Vamos a subir por aquí Rápido Mmm, flint and steel Vale, esto lo quiero usar ¿Vale? Porque antes en la partida anterior Lo hemos usado bastante Y ahora me gustaría usarlo bastante más Vale, vamos a colocarnos más comida por aquí Vale, ahí hay un jugador No sé si irá por él Vale, casco, protección 2 Mucho mejor que el nuestro Porque además es de hierro Así que nada Protege bastante más Vale, aquí había un pollo Mmm, cuidado Que hay bastantes jugadores Eh, ahora mismo hay 4 jugadores cercanos Cercanos Y hay 7 jugadores en la partida Así que nada Eh, cuando digo 4 jugadores Me refiero a los 3 que veíamos Y a mí ¿Vale? Eh, si lo matamos Tendremos casco de diamante ¿Eh, gente? Si lo matamos, claro A ver, este tío va a jugar a correr Así que lo que vamos a hacer Va a ser golpearle Vale, vamos a jugar por aquí Y vamos a usar los bloques de slime Nada, este tío está perdido Nos hemos quitado vida Pero bueno Eh, ahí estamos Regeneramos hambruna Rápido, cuidado con estos Ojo, han colocado una TNT Me piro Me piro Se la ha comido este tío El tío de la espada de Charnes Charnes 1 con diamante Se la ha comido, la verdad La TNT Lo matamos Ojo con este Me va a matar, eh Este me va a matar Tengo una poción Recordemos Tengo un mechero Vale, buah Brutal Brutal No he tenido que usar nada De lo que tenía Eh, la verdad es que el loot Que acabamos de conseguir ahora mismo Es bastante Eh, increíble Vamos a poner el mechero No sé ni cómo te lo has comido La verdad es que este Has tenido tiempo suficiente Como para evitarlo Pero bueno Vale, vamos a ir tirando aquí Los objetos Porque se van a ir regenerando Llevamos 8 kills Y quedan 3 jugadores con vida Vale, Charnes 1 de diamante La verdad es que antes he dicho Que tenía una Charnes 2 de hierro Eh, mentira Tenía una Charnes 1 Así que sin querer he tirado una espada Que era mejor que la mía Pero bueno Eh, tiramos por aquí todo esto Que no nos interesa Perfecto El fuego no se quite Se queda permanentemente Hasta que lo quitemos con la mano O con la espada Así que perfecto Vale Nos colocamos ahí la espada de diamante 4 de TNT La verdad es que esto La TNT está interesante La verdad Me gusta bastante Tiramos por aquí Las cosas que no nos sean útiles Espada Hacha Esto lo cojamos Lo vamos a Lo he cogido para tirarlo La verdad Porque no me sirve de nada Ahí estamos Lo tiro básicamente Para que no vengan otros jugadores Y lo looteen Buah Botas de diamante Protección 1 Y las mías son protección Pues nada Eh, ahí estamos Vamos a tirar las botas Da igual Ahí estamos Chuleta Eh, como se... Ojo, un jugador Vale, vale Quedan dos jugadores, eh Ese es el último jugador Llevamos 8 kills A ver que tal se nos da A ver si conseguimos matarlo en... Eh, a ver si conseguimos matarlo Vaya Vale A ver, con TNT Le tiramos un par de dinamitas Ahí estamos Lo golpeamos No lo hemos conseguido matar Eh, le tiramos dos más Y ahí estamos Lo hemos matado con TNT Es justo mi objetivo Madre mía Pues ni tan mal Ha sido una partida bastante... O sea, ha sido bastante fácil Hemos terminado con 9 kills La verdad es que no está nada mal Eh, o sea Bastante fácil Al principio... O sea, lo hemos jugado bastante bien Yo creo Eso sería... Eso sería el resumen Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, deja tu me gusta Y nos vemos en la próxima Chao